Bueno, pues como les decía antes, hay un compromiso que es el domingo, esa manifestación en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana y yo me comprometí con doña Elda Mata, que es la presidenta de la organización convocante, a volver a hablar con ella cuando ya esto estuviera muy encarrilado. Ahora ya consideramos todos que está muy encarrilada esa manifestación, no en mi nombre y vamos a saludar a doña Elda Mata. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, que me imagino que estará ocupada en estos últimos momentos ya de esta semana antes de la manifestación. Pues muy buenas tardes y efectivamente con muchísimo trabajo que se hace con mucho gusto cuando uno está defendiendo sus valores y sus principios y además ofreciendo la oportunidad que otros conciudadanos también se sumen a la misma protesta por una situación que creemos que no debe darse nunca en España. Bueno, vamos a ver, doña Elda, algunas cosas han cambiado, no mucho. Bueno, todavía pues nadie se atreve a hablar abiertamente de que se va a conceder una amnistía, aunque todos especulamos con ello. Hoy el presidente del gobierno reconocía, y hasta ahí ha llegado solo, reconocía que, bueno, se está negociando con las fuerzas políticas. No ha dicho el qué, pero, bueno, en fin, no hace falta ser muy avispado. Bueno, claro, se refería, claro, está a la amnistía. Ustedes han sabido deslindar algo muy bien, los políticos y la sociedad civil, la sociedad a la que ustedes han apelado para que se movilice y le diga al gobierno, a quien quiera oírlo, a las fuerzas políticas que están en ese asunto, que con ellos no pueden contar, ¿no? Pues efectivamente, a veces pensamos los ciudadanos que votando cada X tiempo ahí acaba nuestra responsabilidad, y la verdad es que nosotros apelamos a esa conciencia civil y generosa del ciudadano, del español de a pie, que claro que está concernido por lo que pueda pasar con España. Todos tenemos el objetivo de tener una España con plena convivencia y progreso para todos e igualdad entre todos los españoles, tal como nos garantiza nuestra Constitución. O sea que felices, precisamente, de que tantos ciudadanos estén pensando en que ha sido oportuna la convocatoria de sociedad civil catalana. Pero, fíjese, ayer pudimos escuchar al presidente de la Generalitat en una sesión de control del Parlamento de Cataluña, en la que, bueno, en primer lugar, reprochaba a los partidos, que no son convocantes de nada, esta manifestación del próximo domingo, que por lo visto duele, es cuece, y él se ponía futbolero y decía que, bueno, esto es a por ellos, es un a por ellos. Hombre, siendo que el que habla forma parte de un partido político que ha dado un golpe de Estado ilegal en este país, por lo de la por ellos, me parece que hay que reprochárselo. ¿No cree? Pues el presidente de la Generalitat no ha tenido a bien, en un año y pico muy largo, pues concedernos una entrevista, una reunión, para poder explicarle de primera mano, como hemos hecho con sus antecesores, qué es sociedad civil catalana. Y que, evidentemente, no estamos dispuestos a que ni una persona ni un partido político reparta carnés de quién es mejor catalán o peor catalán. Nosotros somos españoles que vivimos en Cataluña, no tiene que darnos nadie el visto bueno a ser más o menos catalanes de ninguna de las maneras, y menos, tal como usted decía, precisamente personas dirigentes de partidos políticos que han infringido la ley y que son absolutamente desleales a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico. Señora Mata, ¿nos puede dibujar cómo va a ser el acto del domingo? Pues empezará a las 12 en el Paseo de Gracia, con la confluencia con la calle Provenza. Avanzaremos por el Paseo de Gracia hasta el escenario que estará justo antes de travesera de las Corts catalanas. En ese escenario, aproximadamente creemos que puede durar como una hora la bajada desde donde estamos hacia el escenario, el transcurso de la manifestación. Y después es un acto en el que intervendremos pues el vicepresidente Alex Ramos, la Catedrática de Derecho Constitucional de reconocidísimo prestigio, como es Teresa Frechas, Francisco Paco Vázquez, y yo misma, en un acto que esperamos que sea solemne, pero también pedagógico, y desde luego de agradecimiento a todas esas personas que se habrán desplazado de toda España, entendiendo muy bien que lo que está pasando en Cataluña no es Cataluña. Cataluña es España y cualquier cosa que pase en Cataluña, y esta en concreto, afectaría a nuestra democracia y a todos los españoles. Desde luego. ¿Tiene usted confirmación de la visita o de la participación en la manifestación de Alberto Núñez Feijóo? Así lo han comunicado algunos dirigentes del PP, también de Isabel Díaz Ayuso, también de Santiago Abascal y de algunos dirigentes de Vox. ¿Quién más les han expresado a ustedes que van a estar allí acompañando a Sociedad Civil Catalana? Pues tal como usted muy bien ha dicho al inicio, esta es una convocatoria a la Sociedad Civil. Entendemos que hay muchísimos políticos que evidentemente, como ciudadanos que son, nos acompañarán y estarán presentes en la manifestación, porque tampoco en su nombre quieren que haya ni amnistía ni autodeterminación, pero al no haber convocado a partidos políticos, entendemos perfectamente que esos mismos políticos de primera fila y otros de segunda y otros de tercera, pues no tienen por qué anunciarnos si van a estar o no. Lo que sabemos, lo sabemos por la prensa, por los medios y en todo caso, bienvenidos todos aquellos que crean que el lema de esta manifestación, no en mi nombre ni amnistía ni autodeterminación, estén dispuestos a acompañarnos. todos bienvenidos, el espectro amplio del constitucionalismo va desde la izquierda hacia la derecha, estamos seguros de que habrá muchísimas personas de diferentes ideologías, pero que no están dispuestos a que se juegue con la democracia en España. Bueno, hay muchas dudas sobre cuánta gente irá, se podrá comparar con aquella manifestación del 6 de octubre, para que nadie se llame a engaños, vamos a decir que la manifestación del millón de personas contaba con un hecho cierto comprobado y que todos habían podido constatar que es que, bueno, pues alguien había proclamado la independencia, ¿no? Y la reacción, pues lógicamente, tiene que ser mucho más contundente que ahora que, bueno, pues en cierto modo la manifestación de este domingo tiene un carácter como de vacuna, advertimos que no estamos de acuerdo con algo que no tenemos confirmación, podría descarrilar, todo depende de Puigdemont y Puigdemont tampoco parece la persona más equilibrada de Cataluña. Sin duda, la manifestación del domingo podríamos considerarlo un aviso a navegantes de que los ciudadanos no estamos dispuestos a permitir que no existan líneas rojas en las cesiones continuas al nacionalismo y esta es una primera manifestación que esperemos que sea lo suficientemente contundente como para hacer reaccionar a aquellos que pueden estar pensando en las bondades de una amnistía, de una amnistía no considerada en nuestra propia Constitución, pues que tomen nota de ello. Nosotros, desde luego, creyendo que es un tema tan absolutamente grave y que atenta contra la igualdad entre todos los españoles, pues esperamos que una vez sea suficiente, pero desde luego no cejaremos porque creemos que es absolutamente, si se llegara a tomar una medida de este tipo, sería en detrimento de todos los españoles y de nuestro Estado de Derecho, con lo cual continuaríamos levantando nuestra mano y levantando nuestra voz para decir, desde luego, no en mi nombre, esto no. Señora Mata, ¿cómo son las relaciones de los convocantes de la manifestación con el Ayuntamiento de Barcelona, con los Mossos de Escuadra, con la Generalitat de Cataluña? ¿Han sido, pues, digamos, hasta cierto punto, neutros con esta manifestación? ¿Ha sido decorosa su actuación para con ustedes? Pues nosotros hemos dado todos los pasos que daría cualquier entidad que quisiera manifestarse en Barcelona, en este caso. hemos entrado toda la documentación pertinente y hasta ahora pues no hemos tenido problemas, estamos seguros de que tendrán en cuenta pues que es una manifestación ciudadana y harán todo lo posible pues para que transcurra en un ambiente de tranquilidad, de paz y resguardarán los derechos que tenemos todos los ciudadanos a manifestar nuestra opinión en España, incluida en Cataluña. Estoy segura de que todos harán un esfuerzo para que la manifestación sea un éxito. Pues nos alegraremos todos de que sea así, que transcurra de la forma más obvia como tiene que ser en democracia una manifestación que quiere pues que converge en un planteamiento con nosotros no cuenten que esto nos parece mal. Se lo decía porque bueno, las noticias que me llegan o que nos llegan aquí de Cataluña son que nada es neutral y nada es inocente y lo lamento de verdad porque yo también soy catalán pero hombre, poner unos buzones en las universidades para que de forma anónima algunos alumnos puedan denunciar que hay profesores que utilizan en las clases el español pues no parece lo que uno podría esperar de una administración que es la de todos la de los que hablan una lengua y de la de los que hablan otra eso no tendría que ser distinto ¿no le parece? Si no, sin ninguna duda cuando usted me ha hecho la pregunta antes he entendido si se refería a todo lo que es la tramitación referente a una manifestación aparte de esto sin ninguna duda la Generalitat de Cataluña no es una institución no es un gobierno neutral es un gobierno de parte que tiene la mayoría que tiene en el Parlamento de Cataluña no porque la mayoría de los catalanes les hayamos votado sino porque una ley electoral así lo está perpetuando de manera absolutamente injusta la delación está promocionada por la Generalitat de Cataluña la exclusión de los hispanohablantes absolutamente que no tenemos los mismos derechos y que se nos ponen absolutamente todas las cortapisas del mundo absolutamente que incluso en temas de salud cuando la documentación que te tendrían que entregar debería ser por lo menos bilingüe y desde luego en español es un problema que con ellos desde luego no va mientras se defienda la lengua en lugar de lo que tienen que hacer es defender al ciudadano y poner las condiciones máximas para que el ciudadano progrese el que no es parte de la tribu evidentemente tal como decía perdón la señora Plasha esta portavoz de el gobierno de la Generalitat pues somos catalanófobos ya sabemos que a todos somos unos fascistas etcétera el que no es nacionalista en Cataluña no tiene derechos es ciudadano de segunda y nosotros llevamos 45 años diciendo que ese es el trato vejatorio que recibimos los españoles que recibimos en Cataluña si esto ha sido así hasta ahora puede cambiar evidentemente pero debe cambiar por la voluntad expresa de los partidos que nos han gobernado hasta ahora todas las cesiones han llevado a que la impunidad de los políticos y de los partidos nacionalistas puedan continuar gobernando con perjudicando a todos los que nos comulgamos con sus ideas y eso es importante y por eso yo quería que lo dijera usted porque yo lo digo muy a menudo aquí pero claro usted pues tiene el papel institucional y además vive en el entorno hay mucha gente en España yo sé que usted lo sabe que dice bueno mira sabes que oye que les den el referéndum que hagan lo que quieran que ya está bien esta broma y tal y no cuidado con pensar así no no piensen ustedes así porque están dejando en el desamparo a la por ahora mayoría social de la gente que vive en Cataluña que no está por la labor de esa independencia ni está por la labor de ese referéndum de autodeterminación dígaselo usted absolutamente tiene usted toda la razón pero además quizás uno de los éxitos de esta convocatoria es que está llegando a todos los rincones de España y seguro que vendrán muchísimos muchísimos españoles de fuera de fuera de Cataluña es importantísimo entiendo el cansancio con lo que está pasando en Cataluña pero es entre todos los españoles que podemos arreglarlo todos nosotros tenemos nuestro derecho a voto lo que está pasando en Cataluña ya afecta y desestabiliza a España a nuestra a nuestra economía a nuestra credibilidad como país nuestra posibilidad cuando votamos es de cambiar las cosas pero después la sociedad civil el ciudadano tiene la responsabilidad de hacer de pepito grillo de fiscalizar cuando no está de acuerdo con lo que se está haciendo con su voto por lo tanto estos son temas no es Cataluña no nos dejamos no nos dejemos engañar pensando que esto es un tema que solo afecta a Cataluña somos españoles no entenderíamos yo no entendería que se perjudicara a ciudadanos con ciudadanos míos en cualquier rincón de España todos los españoles tenemos que tener conciencia que la soberanía nacional reside en cada uno de nosotros individualmente por lo tanto cuando un español no se le respetan sus derechos fundamentales garantizados por la constitución y votados mayoritariamente por todos los españoles cuando no se les respeta en un rincón de España cualquiera es que no se estarían respetando los míos todos los españoles somos iguales todos los españoles tenemos los mismos derechos Doña Edlamata le agradezco muchísimo sé que anda pues hasta arriba de trabajo le agradezco muchísimo estos minutos esta deferencia para con nosotros y le deseo muchísima suerte a usted y a la organización que representa en la manifestación del próximo domingo por si le sirve que yo creo que ya lo debe de saber no hay un asiento en los trenes de alta velocidad que van de Madrid a Barcelona el próximo domingo a horas razonables para poder estar en la manifestación Sí, me consta y de hecho incluso en la propia rueda de prensa que hicimos antes de ayer dijimos bueno quizás la Renfe podría ayudar de alguna manera pues poniendo ampliando el servicio de trenes para ese día pero bueno a veces las cosas caen en saco roto Sí señora bueno a algunos nos ha quedado el avión o sea que podremos estar allí y ver la manifestación Pues mucha suerte de verdad Muchas gracias Hasta pronto Eeeh